¡Suscríbete al canal! Son de las más graves que se ven por acá adentro, ¿ah? Sí, sí, pues creo todo eso de las imágenes y esto que está acá. ¿Quieres? Pasa para allá, para ver cómo está este... Vamos a ver el otro lado. Muy bien, pues aquí iniciamos con unas de las imágenes del interior de esta iglesia de San Lazarito, ubicada en el tercer barrio del municipio de Oaxotzingo. En el cual, pues bueno, ya pudieron observar un poco de los deterioros que sufrió esta iglesia a su interior. Y bueno, pues aquí ya estamos al exterior. Esto, pues obviamente por el terremoto causado, o más bien, el terremoto inesperado de este martes 19 de septiembre, alrededor de las 1.15 de la tarde. Bueno, pues ahí podemos ver algunas de las afectaciones que sufrió esta iglesia de San Lazarito en el municipio de Oaxotzingo. Y con el cual, pues vamos iniciando, pues para darles a conocer parte de lo, pues causado por este sismo de 7.1 generado entre los límites de Morelos y Puebla. Aquí otra parte de este, pues de esta área de campanario de esta iglesia de San Lazarito, que también fue afectada por este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Generado, pues la tarde de este 19 de septiembre, como ya le comentábamos. Y bueno, pues al interior también ya usted vio algunas de las imágenes de los daños causados por este sismo. Nos encontramos ahora en la calle Guadalupe Victoria, con la esquina calle Ayala, en donde podemos observar también, parte o descajamiento de algunas de las bardas de adobe. Que dejó este sismo registrado la tarde de este martes 19 de septiembre de 2017. Y bueno, pues vamos a seguir checando algunas otras imágenes. Por aquí seguimos dentro de la misma calle Guadalupe Victoria, viendo algunas otras afectaciones, en algunas otras casas, pues ya construcciones antiguas. Que bueno, pues también sufrieron algunos daños, afectaciones en la parte exterior, pues bueno, dentro de lo que es esta calle Guadalupe Victoria. Y pues algunos cables que igual no sabemos si haya sido también causa que hayan sido derribados por este sismo. O si ya andaban, pues simplemente ya estaban caídos. Pero bueno, aquí estas imágenes de otra de las afectaciones dentro de estas calles, o esta calle Guadalupe Victoria, en Huejotzingo. Muy bien, ahora nos encontramos aquí en calle Reforma y Guadalupe Victoria, en donde pues vemos que también el área está acordonada por algunos otros descajamientos de otro muro de esta calle Guadalupe Victoria. Que bueno, pues también ahorita nos encontramos a una ciudadana del municipio que nos comentaba que en la zona de Las Ánimas, la iglesia también, el área del campanario, se había visto afectada. Pero aún no habían ido a realizar el aseguramiento o el acordonamiento de la zona. Veremos ahorita si nos encontramos a algunos de las autoridades para pues ver si realmente no han realizado esa labor. Nos encontramos ahora en calle Mariano Escobedo, a un costado del curato de la parroquia de Huejotzingo, a unos metros del Zócalo Municipal. Ahí podemos ver esta gran afectación que sufrió este edificio, aquí dentro de lo que es esta calle. Y bueno, pues prácticamente ya también fue acordonada por parte de los elementos, las autoridades de protección civil para pues bueno, evitar alguna otra tragedia correspondiente. Pues bueno, al sismo generado esta tarde alrededor de la 1.15 de la tarde de este 19 de septiembre. Y bueno, pues ahí la imagen de lo que pues ocasionó este sismo este día. Además, ahorita pues bueno, otro de los ciudadanos originarios de una de las juntas auxiliares, Santa María Tezca, nos comentó que de igual manera se había derrumbado una iglesia de aquella comunidad. Entonces, pues bueno, vamos a corroborar con las autoridades municipales, específicamente protección civil, que bueno, pues ahorita han de estar trabajando a marchas forzadas para pues corroborar. Los daños generados este día, este martes. Muy bien, nos encontramos ahora aquí en la iglesia de El Santuario, también muy cerca del centro del Zócalo de Bujotzingo, el cual pues bueno, también tuvo diversas afectaciones. Y bueno, pues aparte ahí, ustedes pueden ver algunos trabajos que se habían realizado con anterioridad. Y bueno, pues tal vez ello fue lo que hizo que no tuviera pues consideraciones, algunas fracturas de consideración, como algunas otras que bueno, pues ya les hemos mostrado. Que bueno, pues en este caso fueron menores aquí en esta iglesia del santuario, pero aún así, como la mayoría en el municipio de Bujotzingo, pues sí hubo algunos daños menores. Gracias. 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 Muy bien, pues acabamos de ver algunas de las imágenes del interior de esta iglesia del Santuario de la Divina Pastora. Pues aquí a una cuadra prácticamente a dos del centro de Huajotzingo y ahorita vamos a ver la iglesia del Carmen que bueno nos comentan fue una también de las que sufrió algunos daños pues ya en la parte exterior y bueno pues ahorita vamos hacia allá. Muy bien, pues ya nos encontramos aquí en la iglesia del Carmen en donde también podemos observar algunas afectaciones dentro de lo que es pues la parte exterior. Ahorita pues bueno esta iglesia por indicaciones de protección civil ha sido pues cerrada prácticamente y únicamente nos han comentado que dentro de lo que es la zona de las campanas, el campanario pues han sido pues también han sufrido algunas afectaciones principalmente dentro de lo que son pues estos arreglos que estamos viendo aquí en estos momentos. Que también pues sufrieron algunas afectaciones tras el sismo de esta tarde este el martes 19 de septiembre de igual manera pues nos vuelven a comentar lo de la el área o la zona la iglesia de las ánimas que aún permanece sin acordonar y pues también pues que presenta diversas afectaciones. Ahorita vamos a ver qué posibilidad hay de trasladarnos hasta allá pues prácticamente de extremo a extremo es en la zona de la salida de San Martín Texmelucan pero mientras pues bueno aquí vemos parte de las afectaciones también de esta iglesia del Carmen. Pues ya estamos de igual manera aquí en la iglesia de las ánimas en el municipio de Bojotzingo en el cual pues bueno ahí vemos también algunas de las afectaciones al exterior de esta iglesia y por supuesto pues bueno como nos habían comentado no hay todavía algún acordonamiento por parte de protección civil. Pues bueno está ubicada esta iglesia en la iglesia en la iglesia de la libertad como pueden ver en el tercer barrio. Ahí también observamos otra de las afectaciones en la parte de esta esquina. De lo que es esta iglesia de lo que es esta iglesia de las ánimas en el municipio de Bojotzingo. Pues así a vista una vista rápida pues vemos que no no hay muchas afectaciones no sabemos al interior porque bueno pues está prácticamente cerrada. Al igual que la mayoría de las demás iglesias en el municipio y bueno pues ya hay algunas de las imágenes preliminares de pues lo que dejó este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Ya más tarde trataremos de entablar una conversación o tener contacto con protección civil para ver en realidad cuáles fueron las afectaciones en su totalidad. Gracias por ver el video.